Buenas, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Muy bien, eso, valiente. Valiente, súper valiente. Venga, a ver cómo nos cortamos. Ah, muy bien. Sin hacerlo, te decimos que lo repitiremos. Excelente, excelente. Así que los chicos te están tirando de un avión, ¿eh? El sueño de muchos niños. Quiero que les abra lo mejor. Tirar a los padres de un avión. Tú te hablo hecho antes, ¿verdad? Qué bueno. ¿Un poquito nervioso? Yo sí. Bueno, es parte de la experiencia. ¿Y hay alguien en casa con lo que quieran compartirlo? ¿Algún mensaje para familia o amigos? Sí, no sé. No, están mis hijos que están al tanto nada más, pero es que solo lo saben ellos, no lo sabe nadie más. No hay más del resto de la familia, ni de amigos, ni nada más. Pues la sorpresa para todos. Excelente. Pues dejamos para allá. ¡Vamos, vámonos a divertirse! ¡Chao! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias a ti. Y nos vemos. Nos vemos. Next time. Bye. 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 Bye.